Este es el río Negro, el río que da origen a las cascadas que vamos a visitar el día de hoy. En un día de invierno, con un paisaje increíble en que se nubla, sale el sol, cae lluvia, caen granizos, con una cordillera nevada, una novosidad, en fin, un paisaje maravilloso. Para llegar a las cascadas tenemos tres alternativas, Béjar, Lancuyén, Doña Tato. ¿Qué te recomiendo yo? Las tres, porque son senderos distintos, son paisajes diferentes, son puntos de vista completamente distintos. Los tres lugares te recomiendo hacer, porque los tres lugares son experiencias diferentes. El día de hoy caminamos desde Lancuyén. Un increíble día de invierno, miren ese paisaje, nieve, nubosidad, nubes, se abre una ventanita por ahí. Qué cosa más linda. Escogimos un día de invierno, están cayendo unas gotitas para recorrer las cascadas del río Negro. Vamos, por un hermoso sendero cubierto, por un maravilloso bosque nativo. Las cascadas del río Negro, uno de los ríos más importantes de Ornobirén. ¡Qué lindo! ¡No! Estamos sobre. Estamos arriba del salto. ¡Qué energía! ¡Qué fuerza! Se siente acá, ¿eh? ¡Qué hermoso! Todo el entorno, todo el lugar, todo lo que se aprecia, todo lo que se siente, todo lo que se escucha, todo lo que ves. Tres hermosas cascadas ofrece este maravilloso sendero, rodeado en todo momento por un exuberante bosque nativo. Los saltos del río Negro se han convertido en un imperdible de Ornobirén. Con diferentes tipos de complejidad, el sendero que ofrece el acuyén es amigable y de a ratos muy aventurero. Tenemos un mirador acá. Se aprecia parte de la cascada. El entorno es muy llamativo, muy hermoso. ¿Cómo se ve la vegetación ahí? Y la energía que se siente en estos lugares, el poder natural. El bosque que es nativo, el sonido de la cascada y la fuerza que se aprecia es francamente maravilloso. Hay una bajada con alguna dificultad, pero vamos a bajar. Bienaventurera la bajada. Aquí tenemos ya una primera mirada, una primera vista. Todo lo que aquí se siente, la lluvia que hay. El ruido del río, de la cascada, la bajada, el barro es algo que te llena de energía. Te invita a quedarte, te invita a seguir, no te importa el agua, no te importa el barro. Está espectacular. Sigamos bajando. El sendero de la casa. un bosque nativo impresionante lindo caminar bajo un bosque como este a cada banderita te van indicando el camino y el color de la banderita te indica a qué cascadas vas a llegar había banderita azul ahí acá hay banderita roja y hay por ahí también unas banderas amarillas tercera detención tercer salto estamos parados sobre un salto que tiene más o menos 7 metros ocho metros y a fondo tenemos allá otro salto de agua qué fuerza se siente acá qué hermoso el color del agua qué energía se siente en este en estos lugares maravilloso como te recargas aquí que eres parte del paisaje de parte del lugar no dan ganas debemos continuar vamos estamos casi de vuelta y el paisaje es igual de impresionante que el que nos recibió se abre por ahí una ventanita de cielo azul pero lo que tú ves acá lo que tú sientes lo que tú contemplas es espectacular hola amiga cómo está usted hola hola bien y tú bien super de dónde es yo soy de puertomón en realidad las puertomón mira hoy día y arriba en las cascadas maravillada tomando fotos qué te parece el lugar hermoso hermoso yo creo que un lugar rico en naturaleza imagínate tres cascadas en una sola tres cascadas un río increíble lo que se ve lo que se siente y ese ruido blanco relajante para la mente para todo aquel que ande buscándose a sí mismo este es el lugar este es el lugar mira que linda declaración para todo aquel que ande buscándose a sí mismo este es el lugar ya pues amiga muchas gracias a ti saludos para puertomón eso correntoso vale chau chau nicolás cómo está ahí hola hola cómo está muy bien que te pareció el lugar te vi ahí sorprendido lindo 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 precioso tú eres de antofagasta mira ya viniste para acá sí estaba con frío en antofagasta me vine a meter más frío qué te pareció el lugar amigo lindo lindo una pirena hermoso así que vengan a ver y recorrer sus lugares vengan a aprovechar el lugar que tienen río negro y las cascadas del río negro si estamos genial acá ya pues amigos saludos para antofagasta nos vemos que estés súper chau chau danilo cómo estáis bien bien acá estamos desde santiago viejo de santiago santiago centro qué te pareció el lugar espectacular así creo que no hay palabras para poder describirlo lugares como estos son maravillosos te voy tomando fotitos ahí disfrutando el sendero cuántas fotos tomaste ya llevo alrededor de 250 fotos estando acá llevo 5 días acá te gustó el lugar espectacular volvería una y mil veces mágico totalmente cierto buena compadre y ya pues que esté súper amigazo gracias nos vemos chau chau comenzamos con un día nubladito miren cómo nos vamos qué día más lindo estamos con la eva acá del refugio el galpón que ella fue hoy día nuestra guía y ha sido nuestra guía durante toda nuestra estadía acá en horno pire nos llevaste a las termas nos llevaste allá a las cascadas ahora el río y nada como te lo puedo agradecer invita a la gente a que venga a horno pire y invito a todos a recorrer los paisajes las cascadas la concilia el día de hoy caminamos desde lancuyen recuerden que tienen dos accesos que es lancuyen y y vejar también y las cascadas tato también 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 las vamos a ir a conocer chiquillos desde horno pirem desde las cascadas del río negro nos vemos besos chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.